Cuando llegué a la ciudad de Piura me encontré con un artista, un fenómeno realmente, una chica que era maravillosa. Alguien me dijo, vas a escuchar esta jovencita, era una niña, es increíble, era en la ciudad de Piura a mi acuerdo. Ya está comunicada con nosotros, vamos a conversar con ella, porque después se fue de nuestro país y seguramente algo lo vamos a hablar. Yo la verdad que quiero conversar con ella un poquito de qué está haciendo, qué ha sido su carrera tan maravillosa. Señores, esa criatura de la que yo hablé, que fui, que la encontré en Piura con la gira de Enhorabuena, fue nada menos que Jessica Sarango, que está en este momento en la ciudad de Miami. Nos comunicamos con ella. Aló, Jessica, buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jessica, qué gusto escucharte, que ha sido de tu vida. Igual. Qué maravilla, qué maravilla que tengamos esta posibilidad que nos ha dado la técnica ahora, ¿no? Poder conversar. Cuéntame, ¿cómo estás, Jessica? Muy bien, muy bien, este, bueno, con la música aquí. Yo vivo hace ya 13 años y haciendo música todo el tiempo, aprendiendo cosas, trabajando con muchos artistas y desarrollando muchos proyectos culturales y musicales a través del arte. Muy, muy lindo, muy bonito. Pero una de las cosas en la que tú destacaste muchísimo, Jessica, fue que hiciste muchas de las canciones que identifican a las novelas, ¿no? Sí, escribí, escribí muchísimo y escribo mucho. Es más, mi carrera básicamente a lo que yo me vine a Estados Unidos, ya yo viví una carrera muy larga de cantautor en el Perú. Tuve mucho éxito como cantautora y mi mudanza a este país fue básicamente para escribir para otras personas. Yo ya venía escribiendo para varios artistas desde Lima, desde Perú, pero yo sentía que necesitaba estar más en contacto con gente, gente, o sea, fuera del Perú, y hubo artistas que no fueran peruanos para poder crecer más como compositora. Y lo hiciste, por cierto, ¿no? Entonces, eso fue. Creo que uno de tus primeros contactos fue el maestro Bebus Hilbeti. Claro, claro, imagínate, yo lo conocí gracias a ti, gracias al programa, con Orlando Neti también. Ah, claro. Bebus Hilbeti, claro, yo escribí para una novela mexicana y Bebus Hilbeti fue el arreglista de esas dos canciones que yo escribí, en una de ellas canté yo, en otra cantó una chica que es actriz peruana, Roxana Fernández Maldonado, y bueno, Bebu hizo los arreglos, imagínate qué honor para mí, que en esa época yo tenía 22 años, imagínate. Ajá. Sí, yo estaba, mientras estábamos intentando lograr este contacto contigo hasta la ciudad de Miami, yo estaba recibiendo las indicaciones que me decían que tenía que hacerlo un poquito más larga para poder entrar en contacto contigo, y yo conté un poco la historia de cómo nos habíamos conocido, mi querida Jessica, que no estaba en mi pensamiento, pero siempre para mí será importantísimo. Yo llegué a Piura, me dijeron, mire, escúchala, tú tenías en ese momento, ¿qué? ¿13 años? Yo tenía cerca de 13 años, iba a cumplir 14 años, y fue muy alucinante, como yo siempre digo y siempre lo traigo a flote como anécdota, tú fuiste tú y Jorge Sousa Pereira fueron las personas que me dieron la oportunidad de un concurso donde todos eran, me acuerdo, todos eran mayores de 18 años, entonces yo no iba a poder concursar. Claro, esa era una de las razones. Porque esas eran las bases del concurso, y ustedes dos dijeron, bueno, si no puedes concursar, no te preocupes, tú vas a ser invitada especial, y así fue. Pero no solamente eso, a partir de eso mi carrera a nivel nacional comenzó, gracias a ti. Pero no solamente eso, mi querida Jessica, sino que te ofrecimos para que te quedaras en la gira y te fueras con nosotros por todo el país, y tu familia y todos dijeron, no, ella tiene que estudiar. Es que era muy chiquita, tenía que ir al colegio. Pero hiciste lo correcto, fue una maravilla, porque después decidiste irte del país. Ojo, ya participaste primero del Festival de Viña del Mar, ¿no? En 1999, creo, si no me equivoco. Claro, esa fue mi primera experiencia, mi primer contacto con Viña del Mar como cantautor, y luego en el 2005 y luego en el 2009, también como compositora, como autora, perdón. Y creo que en la historia del concurso de Viña del Mar han habido muy pocas mujeres que han estado tres veces como autoras en el festival. Entonces, para mí es un honor ser una de esas pocas mujeres, ¿no? En el 2005 fue que con Jorge Pardo ganaron la mejor interpretación, la mejor canción, todo. Y en el 2009 quedamos tercer lugar en las 50 canciones más importantes del Festival de Viña del Mar, en sus 50 años de fundado, de creado. Qué maravilla. Oye, pero Viña del Mar es toda una gran experiencia, pues, ¿no? Es toda una... Por supuesto. Es una... Por supuesto. En primer lugar, estar ahí como en el año 99 como intérprete, como cantautora, fue increíble porque viví la experiencia de cantar frente a un público tan difícil como la Quinta Vergara. Sí, claro. Y tuve mucha suerte. Cuando hice Perú... Me cogieron muy bien, luego estuve en Chile, me fui de gira, hice varias cosas en Chile, muy buenas amistades, hice varios programas de radio, y fue una súper experiencia para mí como cantante, como autor también, ¿no? Pero hay cosas que han quedado en el corazón del público peruano que me habla, porque yo, ahora que venía aquí al canal de televisión, yo decía, voy a conversar con Jessy Casarango, y me decía, ah, la de la telenovela, la que hizo la telenovela Milagros. Eso, ¿no? Esa canción así. Claro. La canción de Milagros fue una de las canciones, y creo que es una de las canciones de novela más queridas que han habido en la historia de la televisión y de las telenovelas en el Perú. Es más, hasta hace poquito, hace un mes, me la acaban de grabar en la versión en japonés. Ah, mira, ya tienes tus versiones también. Imagínate, sí, la acaba de grabar una cantante muy, muy buena, una cantante peruano-japonesa, en la versión en japonés, y bueno, ya está circulando en las redes, y le quedó maravillosa. Aparte, esta chica tiene, Denise Achiki, tiene una voz increíble, y muy bonita quedó la versión en japonés del Milagros de Amado. Jessica, pero tú también estás haciendo una producción para niños, si no me equivoco, ¿no? He visto... Sí. He visto... Acaba, bueno, fundé una compañía hace como ocho o nueve años, que se llama Merlin Castle Group, y con esta compañía desarrolló diversos proyectos culturales, musicales, ¿no? Bueno, desarrollé una serie de audiolibros, que van saliendo de a poco, con uno de ellos me nominaron al Latin Grammy, por la música de este libro. Pero, hace dos años saqué un proyecto solamente hecho de niños, cantándolo, ocho o nueve niños, y bueno, escribiendo música para otros artistas, produciendo música para otros artistas, y hace poquito, recién acaba de salir en diciembre mi... Un disco mío, que se llama Desafinado, producido también por mi compañía... Está en pantalla en este momento. Y de cantautor, después de muchísimos años que no grababa, imagínate, después de dieciocho años que no grababa un disco. O sea, Jessica, en este momento una persona puede entrar a Spotify y encuentra, hoy o mañana, encuentra ya tu disco Desafinado en... ¿lo puede bajar de la plataforma? En todas las plataformas. Es más, en un par de semanas salen dos videos hechos para el disco, el soporte audiovisual, como yo le digo, del material de Desafinado, y ya lo van a poder ver también. Están muy bonitos, muy bonitos los dos videos. Jessica, mil gracias, me encantó saber que estás bien, que le estás dando fuerza. ¿Cuándo vas a venir por Perú? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Algún día? ¿Cuándo? Ahí vamos a ir en cualquier momentito, vamos a dar la sorpresa. Jessica.